Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Yo extraño el bellaqueo, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al palco, brillábamos A mi mente te mudaste 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 Estoy puesto pa' repetir, lo de tuyo en el balcán De lo tal con un blend, no te encuentro ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chidia Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un oliva en la baby se hace mí Yo quedé loca Nunca le daba cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Me te amantillé a la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al palco, brillábamos A mi mente te mudaste Me te amantillé a la foto de cuando chingamos Me te amantillé a la foto de cuando chingamos